En este recorrido de último momento que estamos haciendo con motos y delincuentes a bordo de las mismas que están amenazando a los periodistas que trabajan en el lugar. Mirá, Guille, recién estábamos hablando con gente detrás de cámara. Acá es donde empezó todo, el salteño estaba parado acá y abría fuego desde este lado. Que es donde empiezan los piedrazos de los vecinos hartos. De hecho, mirá, la sangre en la pared. Eso fue el piedrazo de la cara, ¿no? Sí, eso es el piedrazo de la cara. Mirá el recorrido. Pero yo cuando llegue a la punta de esto, yo te voy a contar lo que pasó acá arriba. Que me lo estaban diciendo vecinos y claramente tienen miedo, pero me lo contaron. Mirá, la gente viene por acá y acá arriba, donde estamos ahora, donde estoy parado yo en este momento, estaban los soldados, dos, armados, ¿bien? Acá tenés la sangre, queda más sangre. ¿Y sabés lo que hacen? Cuando ya entra la gente y le gana... Bueno, acá arriba se estaban desparramando la plata. Nos contaban que de acá se peleaban por la plata y se estaban llevando la plata. Y desde este lugar, desde este lugar, salta uno de los soldados a la casa que está ahí atrás. ¿La ves? ¿La de madera? Ahí se ve perfectamente, sí. Bueno, ahí toma de rehén a una chica con un bebé. La chica está en shock, está amenazada, la están cuidando vecinos en una casa que nadie sabe, porque tiene pánico, porque la amenazaron de que si habla, mueren. Hace un puntito ahí, porque lo que estamos bien, lo que está describiendo nuestro compañero Nahuel Suárez, es que acá no hay límite, Javier, chicos. Tomaron de rehén a esta mujer con su bebé y si hubiesen tenido que matarla para escapar, lo hubiesen hecho como mataron a este chiquito de 11 años e hirieron a sus amigos, en el contexto de un cumpleaños. En los búnkers nadie se les anima, los vecinos mismos. Si lo denuncian, obviamente la policía muchas veces se queda inerte de nada y de mala, la judicial tampoco actúa. Por eso, ayer lo que pasó, lo que está mostrando muy bien Nahuel, es cómo quedó todo, después de que la gente ya harta. ¿Pero cuándo se hartó? Cuando mataron al nene. Claro. Cuando hirieron a otros tres. Y con el miedo también, Javi, porque la gente ayer decía, estamos jugados, están muertos de miedo, pero no encuentran otra herramienta, más que enfrentar a los propios delincuentes. Y hay una realidad, ¿hasta dónde va a llegar la paciencia de la gente? Y la gente va a terminar haciendo en las calles lo que no resuelve la política, Guillermo. Vos diste en la tecla, porque ayer tuvimos una muestra del cansancio de la gente, de que hizo lo que debió haber hecho la policía o las fuerzas de seguridad, ya desde hace mucho tiempo atrás. No es tarea del vecino del que sufre ahí en la ciudad de Rosario las consecuencias del narco ir a tirar abajo un búnker, porque eso mañana se le puede volver en contra.